Con esa voz de gallina en pedo que tiene, la Mirta Buneli estaba sentada en C5N hablando estupideces sobre el gobierno de Javier Milei, sobre Milei tratándolo un poco más de payaso. Escúchame Buneli zurda, te pusiste a hablar de Milei, dijiste que el gobierno de Macri había sido de terror, que el gobierno pasado por el Fernández que había sido malísimo, pero con la Kirchner, no te metiste, ¿no es cierto? ¿Cuántas platitas te habrán dado a vos, militante zurda? Y encima, insinuando que la gente, porque ellos creen que son gente, ustedes no son gente, ustedes son todos agarriados y todos golpistas, diciendo que tenían que salir a hacer algo más. ¿Qué van a salir a hacer? Ridícula mamarracha, ponete de tabernera, trabajá o anda a alguna salita teatrala que te paguen unos pesos, ridícula mamarracha, chupa media.